Así lo dejamos. Oye, tío, tenía muchos, muchos meses queriendo platicar contigo y compartirte con la gente que te quiere. Me dijiste que hace tiempo lo has tenido en tu memoria. Sí, 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 se me hace que tienes muchas cosas que nos tienes que platicar. Ay, pero si ojalá nadie me acuerde. Sí, claro. Sí, te acuerdas. Eres Félix, sí te acuerdas. Mi abuelita se acordaba de todo los 101 años. Yo creo que no quiero que vayas a quedar mal tú esto. ¿Mano? No quiero que quedes mal. No, hombre, al contrario. Oye, tío, quería que nos platicaras, o sea, tenemos un chorro de primos y parientes en todos lados, ¿no? Félix, que te quieren mucho en Sonora y Sinaloa y así. Sí. Platícanos, ¿cómo era cuando estabas creciendo en Álamos? ¿Naciste tú o en Navojoa? Navojoa. Tú naciste en Navojoa. Ah, ok, ya sabían. Nada más, nada más nací. Luego me llevaba una mazatrán de brazos. Ok. Fue de ahí a Guadalajara y yo me crié en Guadalajara de 18 años. Ah, ok, ok. Tú fuiste, como eres el más chico, ya no te tocó vivir en Álamos. Sí, soy el menor, el menor de la casa. Claro, claro. Y, pues, tú, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes preguntar? Yo te quería preguntar, me encantaría como visualizar cómo era tu casa, cómo eran tus papás de personalidad, cómo era la dinámica en tu casa con tantos hermanos. Sí, sí, mira, este, yo, yo tengo un recuerdo, tengo un recuerdo vago de Álamos. Tengo un recuerdo porque fui en una ocasión, pero no porque yo haya nacido ahí. Nacieron mis papás y nacieron casi todos, casi todos mis hermanos y hermanas nacieron ahí. Pero también nacieron en otro lugar, que es la tierra de mi papá, que se llama El Quiriego. El Quiriego. En El Quiriego nacieron cinco. Ok. Cinco hermanos. Ajá. El resto, porque fuimos doce, el resto son, nacieron en Álamos y Ricardo y yo en dos en Navajó. Ok, en Navajó. ¿Y te acuerdas por qué se cambiaron de Álamos a Navajó? Pues fíjate que, fíjate que cuando yo nací, que fue el 17 de marzo de 1922. Ok. Cuando yo nací, este, mi papá, mi padre tuvo que salir, tuvo que salir a negocios con el general Obregón. Tenían que salir a Mazatlán. Y llegó a mi papá y yo, a los pocos días, este, pues, mi papá se quedó trabajando en Mazatlán. En la, este, y, y yo, pues, y nosotros salimos, bueno, todavía estaba yo de brazos cuando salimos para Mazatlán, toda la familia. Ok. ¿Y a qué se dedicaba en ese entonces? Mi papá, mi papá, este, como el general Obregón era presidente de la república y era muy amigo de él, le dio un puesto, este, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, este, pues, hizo muy buen papel ahí en Mazatlán. Y, este, y de ahí, mi papá, este, el presidente, este, lo pasó a Guadalajara. Y allí en Guadalajara sí estuvo algún tiempo, unos años. Y, este, y ahí nos ocurrieron, pues, muchas cosas, este, que le pasaron al gobierno y a la familia y todo eso. Ajá. Entonces, ¿tus primeros recuerdos son de Mazatlán o hasta Guadalajara? Mis recuerdos, no, mis recuerdos son de, de Guadalajara. Ya hasta Guadalajara. Estabas mucho. Sí, de Guadalajara, sí, cómo no, muy bien. Ok. Conozco muy bien Guadalajara. Este, lo reconozco como si fuera mi tierra. Sí. Oye, tío, ¿y cómo eran en la casa? ¿En ese tiempo todavía vivían todos los hermanos juntos? Sí, estaba, estaba, toda la familia, toda la familia estaba en Guadalajara. Todavía estábamos chicos y, y nosotros chiquitos. Ricardo y yo estábamos de, 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 de seis, siete años en Guadalajara y los, y tu, tu abuelita, Eugenia, esa era una niña también. También, esa era de las, de los chicos también. Sí. ¿Y cómo era la personalidad de mi bisabuelo? Tiene, en las fotos tiene cara como muy serio, pero no, no sé. No, no, lo que sucede es que, este, mi papá siempre fue muy recto. Ok. Su manera de ser, este, sus expresiones, este, y su vida, su vida siempre fue muy recta. Es un, un, un verdadero ejemplo. Ajá. Y mi bisabuela, este, Josefina, ¿cómo era? Mi mamá era muy buena. Mi mamá era otra cosa diferente. Sí. Este, este, nos, nos chiquiaba mucho a todos, muy cariñosa, muy buena mamá. Siempre fue la que queríamos tanto. Pero, pues, era natural, era nuestra mamá. Pero, ¿y tenía ayuda? ¿Cómo le hacía con tanto hijo? O sea, tenían, ¿alguien que les ayudara? Es que en aquellos años, en aquellos años, no sé, este, nacían muchas criaturas porque, pues, no, no teníamos televisión, no teníamos, no teníamos en qué ocuparnos. Más que en el trabajo, lo que fuera del trabajo. Y, este, y, 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 y nada más, y, y dormir, pues, ni modo. No, no había, no había mucho entretenimiento. Oye, Tiro, y entonces, este, en la mañana, me imagino, si iban todos a la escuela y ya algunas trabajaban de las grandes. Sí, sí, pues, mis hermanos mayores estaban en, estaban en el colegio y mis hermanas también. Mis hermanas también. Me acuerdo muy bien a, a esta Josefina, a María, a este, a tu mamá, a tu abuelita. Todas ellas estaban en su, ellas estaban en la universidad. Y me imagino que por las edades se hacían como grupitos de hermanos, ¿no? Porque eran tantos. Nos llevábamos, nos llevábamos muy bien. Nos quisimos, nos quisimos mucho. Quisimos mucho. Fue una familia, fue una familia. Yo te puedo decir que, pues, conozco muchas, he vivido muchos años. Y sé cuando una familia es buena y cuando no lo es. La familia de nosotros es un ejemplo de familia. Muy, muy, muy buenos todos. ¿Y de los hermanos, con quién era el que más te llevabas? ¿Con mi tío Ricardo? Con Miguel, con Miguel me llevaba mucho. Me llevaba, por supuesto, con Ricardo, que era el que me seguía a mí. O sea, si él era el primer, yo tenía, él me llevaba dos años. Ok. Ricardo. Y éramos los que más andábamos juntos, siempre. Y ahí en Guadalajara, en ese tiempo, pues, era muy pequeño. Era chico, chico en la ciudad. Sí. Fíjate que cuando nosotros llegamos a Guadalajara, la ciudad tenía 360 mil habitantes. Ok. Híjole. Nada más. Era una ciudad chica. O sea, tenía muchas, muchas, muchas calles empedradas. Ok. Este, no había mucho, no estaban encendentadas. Este, no, no, no. Era una ciudad que estaba, se puede decir, que estaban haciendo. Ok. ¿Y cómo iban a la escuela? ¿Caminando? ¿En qué? Este, medio de suerte. Antiguamente, antiguamente existían los automóviles, pero, pero son, pero le daban otro uso. Ok. O sea, no como se lo damos ahora. Ahora, todos lo hacemos con automóvil. Antes no. Antes caminábamos mucho. Siempre caminábamos de un lado para otro, mal caminando. Y automóvil, yo recuerdo que, siendo mi padre el director, el director de la Secretaría, no tenía automóvil. No. No. Todo, él se iba a pie a su trabajo y regresaba a pie. Ok. ¿Y cómo eran las cenas familiares? ¿Se juntaban a cenar en la tarde, mediodía? Siempre. Siempre. En mi casa siempre había reuniones. Ajá. Este, el desayuno era un poco irregular. ¿Por qué? Porque, este, algunos entraban antes que otros a las escuelas y luego en un par también tenía su, 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 su. Y era irregular. Pero la comida, en la comida, te voy a decir, nosotros fuimos once, fuimos doce, pero vivíamos once. Ajá. Ajá. Y vivía nuestra abuelita también, doce. Luego mi papá y mi mamá, trece. Y luego, este, teníamos ahí varias personas. Éramos como quince personas para comer. Ok. Y todos los días comíamos, todos juntos. Ok. Y también cenábamos. ¿Te alcanzaba siempre? Sí. Ok. Y pues, no, es que en casa. Por supuesto que, habiendo buenos tiempos, había, había buena comida. Claro. De repente pan dulce y leche. De repente, siempre. Yo iba por el pan. A mí me mandaban, me mandaban a la panadería. Ok. Yo iba, yo iba y me, y este, y llevaba el pan a la casa. Ok. Mi mamá. Ajá. Eran otros tiempos. La, la, la vida era, era diferente. No había, este, que te diré. Sí. Pues éramos, éramos, éramos muy, muy. Libres y. Libres todos. Sí. Qué bonito. Y de la casa, sí, ¿cómo era? No me lo imagino. Uy, la casa era inmensamente grande. Éramos muchos. Claro. Muchos. Yo todavía recuerdo que vivimos en una casa que se llamaba, este, este, ¿cómo se llama? La calle Pavo. Estuvimos ahí en la calle Pavo, pero antes estuvimos en otra que se llama, este, López Cotilla. En López Cotilla, 570 era el número. Guau. Ya te acuerdo. Sí, me acuerdo del número. Este, teníamos, las casas eran antiguas, muy engargoladas por dentro. Bonito. Muy cómico, este, ¿cómo te diré? Este, haciendo, haciendo, haciendo cuadros, haciendo, como te diré, pinturas, como pinturas, entonces, pero muy bonitas. En todas las cámaras y en todas partes. Uy, tío, ¿y tenían como clases de, de piano y de arte y eso en las tardes o cada actitud? Ah, sí, claro, todo el día el piano se unía por tu abuelita, porque tu abuelita desde chiquita había un piano en, 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 en Abujoa y tu mamá, y tu abuelita era chiquita y estudiaba, estudiaba piano porque le encantaba. Ok. Mi mamá, mi mamá, mi madre, este, en el convento, porque estuvo en el convento, este, este, estudió piano, mi mamá estudió piano muchos, algunos años, y se lo enseñó a, a tu mamá al principio, a tu abuelita. Sí, sí, sí. Ok, entonces mi, mi abuela empezó a enseñarle a mi abuelita, por eso le gustó gustar el piano. Un amor por el piano desde niña. Ok. Fue una profesional ya grande. Sí, sí, sí. Wow. Y los demás, ¿qué, qué tipo de, ya sé que de repente hacían sus bailes, ¿no? Por ejemplo, Anita, 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 mi hermana, tenía ya una hermana que le gustaba mucho coser. Ok. Y puso un taller, un taller de costura, de costura, este, 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 para, de costura. ¿De alta costura? Sí. Ok. Sí, este, este, muy bonito. Hacía hasta, ella tenía dos ayudantes. Dos ayudantes en un taller que tenía. Wow. Y la, y la, y la, y hacía este, trajes de novia. Uh-huh. Ok. Hacía abrigos. Wow. Fíjate. Ajá. Era muy profesional. ¿Y aprendió sola o le enseñó a alguien? A nadie, a nadie. No, 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 aprendió en la escuela. Estuvo en, estuvo en el colegio. Con todo el resto. Tú sabes que en el colegio se adoptan, adoptan ciertas cosas que les gustan, ¿verdad? A ella le gustó siempre la costura. Ella me gustó. Ok. Tú conociste tu tianito, ¿verdad? Sí, 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 bastante en México. Sí. Sí, la, digamos, a una personalidad. Sí, de mucha personalidad tenía ella. Oye, tío, y de los, de los bisabuelos, ¿quién era como el más, eh, de, porque, no sé, mi abuelita me decía como que mi abuelito le, bisabuelo le encantaba como contar historias, ¿no? En ese, en ese entonces, como que la, la conversación y la forma de hablar era más, pues, rimbo, más elocuente, no sé cómo se dice. Sí, mi papá siempre estaba conversando. Tenía una habilidad para conversar, única. Y fíjate, nunca estuvo en la universidad. Ok. Estuvo muy poquito tiempo en la escuela primaria. Mi papá era, de por sí, muy intelectual, muy intelectual. Ok. Y todo, y le gustaba mucho leer. Leer. Y la le, la lectora lo, lo, lo preparó mucho. Le gustaba mucho. Y mi bisabuela, ¿qué le gustaba hacer a ella? ¿Tenía algún pasatiempo? Hijos, tenía muchos hijos y pobrecita, pues, es que, ¿cómo se llama? Bueno, mi abuelita te voy a decir una cosa. Nosotros, mira, te voy a empezar por decirte otro siguiente. Sí. Somos un milagro de familia. ¿No sabías eso? No. Por un milagro, existimos. Mi abuelo, era muy rico, tenía mucho, tenía mucho dinero, pero tenía, en Álamos, tenía, él, este, ¿cómo se llama? Tenía dos lugares donde extraía, extraía plata y oro. Ok. Eran de él concesionados por el gobierno. Ok. Entonces, él ganaba muchísimo dinero. Ajá. Y tenía una tienda. ¿Cómo se llamaba, perdón, tío? ¿Era Fernando María o era él? No, no, no. No, 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 no. Tu abuelo era, se llamaba Amado. Amado. Amado, güereña. Amado, güereña. Ok. Chávez. Ok. Y se casó con, con, con este, con, con mi, con mi abuela. Y tuvieron cuatro hijas. Ok. Las cuatro hijas las quiso ser monjas. Ok. Porque le prometió a Dios que sus hijas iban a ser monjas. Ok. La última era mi mamá. Ajá. Tres se hicieron monjas. Ok. Y la, y la cuarta, que era mi madre, terminó, terminó siendo monja. Y le dieron, le dieron oportunidad para que fuera a su casa, a Álamos, a despedirse de la familia. Ok. Ahí estuvo el error de mi tío, de mi abuelo. Ok. Porque mi abuelita, que ella quería un hijo. Ajá. No tenía ni uno. Todas eran monjas. ¿Qué le pasa? Y, pero como los jóvenes, antes la gente, era muy autoritaria. Y mi abuelo, y mi abuelo ese rico, ese era el que mandaba en Álamos y en todas partes. ¿Ella qué se llamaba, perdón? La abuela, la bisabuela, la tatarabuela. Se llamaba Marcela. 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 Y ella entonces aprovechó, ah, mi abuelo, todos los años, iba, hacía una gira. Y se iba hasta Mazatlán, ahí tomaba el barco, y se iba por mar, hasta San... Carlos, ¿no? Hasta San Francisco. Ah, ok. Y ahí en San Francisco tenía todas las oficinas de Europa, de Francia, de Alemania, de Inglaterra. O sea, donde compraba él, era ahí. Entonces, ahí le mandaban todo lo que él pedía. Todo lo que él pedía le mandaban a Álamos, por mar, hasta Mazatlán. Y de Mazatlán, ya él tenía su equipo para subirlo hasta Álamos. Todos los años. Y en ese último año, cuando mi mamá iba nada más a despedirse, mi abuela la escondió. Ok. La escondió y no le dijo a su marido. Hubo un... Un... Pleito marital ahí. Un pleito, pero grandísimo. Ajá. Y entonces, este... Se fue sin ella, porque él tenía que hacer el viaje. Pero se iba a llevarla para ya nunca más volver, como las otras también. Porque la ley de iglesia es esa, de que tú entras de monja y ya no vas a tu casa nunca. Ok. Y eso le iba a lanzar a mi mamá también, porque era la corta. Ok. Pero mi abuela se opuso. Entonces, teníamos nosotros un aparato en la casa. Era una casa muy grande. Mi abuela era muy rico. ¿Se enamoró tu papá? Entonces, este... Pues, la escondió mi abuela arriba, en un aparato que tenían para subir, en la cocina. Y ahí la dejó un día. Ok. Me buscaron por todos lados y no la encontraron. Ajá. Le fue para San Francisco, sin ella. Y ella arregló con el comentario, no sé qué arreglaría, porque ya estaba lo dote y todo había raro por ella. Pero, este... Pues, se hizo a un lado lo de mi mamá. Y cuando regresó, ya mi mamá estaba por casarse ese mismo día. Ok. Ese mismo día que llegó, ¿qué casualidad? Ajá. Mágicas, ¿qué sucede? Providencias. Providencia divina. Y así pasó. Se casó mi mamá, este, contra la voluntad de no parar. Ajá. Y en plena fiesta, en plena fiesta que tenían, mi abuelo habló. Y les dijo, a partir de eso, no puedo, tengo que aceptar que mi hija esté casada, porque soy católico. Y yo estoy de parte de la iglesia. Pero, eso sí, de aquí en adelante, de este día en adelante, la desconozco como hija y no la quiero volver a ver nunca en mi vida. Ni a su esposo, ni a toda su descendencia. Oh, oh. Así lo dijo. Ajá. Y era terrible mi abuelo. Y así sucedió. Ajá. Así sucedió toda la vida. Pero, hubo una vez que se fue de Álamos. Y, no sé cómo lo convenció mi abuela. Y fueron a despedirse. Ok. Después de nunca haberla visto. Y todo eso. Años. Entonces, estaban en la, despidiéndose. Ajá. Y le dijo, este, pues, yo, yo, este, vengo a verlos porque ya me voy y nunca más me van a volver a ver. Pues, yo nunca la veía, nunca la veía. Ajá. Este, acabo de tener un sueño. Porque después de la comida. Ok. Tuvo un sueño. Ok. Esto tú lo vas a encontrar medio, medio fantasmagórico, medio raro, ¿no? Sí, claro. Así lo, lo dio el abuelo. Dijo, este, yo soñé que, que, este, que estaba en un lugar que no sé, sería el cielo o no sé qué lugar. Y le estaban diciendo, esa niña que acaba de nacer, porque fue ese día que fue a la casa, había nacido esta María. Ok. María estaba recién nacida. Fue en 1914 cuando ella nació. Sí, sí, sí. Entonces, este, les dijo, recibí órdenes de que esa muchachita llevara el nombre de María. Ajá. Y siempre iba a tener dos ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda. Toda su vida. Ok. Iba a ser una persona en, este, muy, muy inteligente. Es una persona que se iba a distinguir en todo el mundo. Y sí sucedió. Increíble. Lo que dijo mi abuelo, así sucedió con María. María. No sé nada. Muchos que la conocieron no sabían qué hacer cuando estaban frente a ella. Yo me reía porque yo andaba con ella siempre. Me llevaba de la mano, estaba yo chiquito. Me llevaba de la mano, yo la acompañaba a todas partes. Entonces, este, este, y así fue. María, una persona, este, diferente a todo el mundo. Exactamente. O sea, el abuelo, fue el profeta entonces que la... Fue el profeta. ¿De lo que? No fue profecía. Profecía. Bueno, eso es porque el abuelo lo dijo, pero no... Y porque además sucedió. Porque así fue. María fue una cosa excepcional. Yo la acompañaba en todas partes. Cuando era chiquito. Sí. Entonces, ¿conociste a tus cuatro abuelos? ¿Eh? ¿Conociste a tus cuatro abuelos? ¿Cuatro abuelos? ¿Los conociste tú a los cuatro? ¿Cuáles cuatro? Fernando. Fernando, Paz. Sí, 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 bueno. No, tuyo. Bueno, bueno, no, hermanos míos. Bueno, hermanos míos. No, no, tus abuelos, tío. ¿Puedes decir a Miguel? ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¿A Fernando? ¿A tus abuelos? Fernando. Ah, mis abuelos, los papás y mi papá. Ajá. Es eso, otra historia. Sí. Es otra historia porque mis abuelos, Félix, vivían en un pueblito que se llama, este. El Quiriego. El Quiriego. Y él se dedicaba a los caballos y se dedicaba a las vacas y eran rancheros. Ok. Pero, pero, pero muy bien, muy, este, muy, 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 tenían siete hijos, o sea, seis hermanos a mi papá y él se dan siete. Ok. Ok. Cinco hombres y dos, y dos, y dos mujeres. Ok. Sí, en Ciudad Obregón vi las fotos. Teníamos un tío que se llamaba José, primo tuyo, que tenía todas las fotos de Fernando María, Paz y los siete hermanos. Y ahí debe de estar todavía. ¿Cuánto fue eso? Dos mil dos, más o menos, dos mil dos. ¿Eh? En dos mil dos fui a Obregón, ajá, ahí estaban las fotos. ¿Y cómo se llamaba la persona esa? José, tu primo José, hijo de, no me acuerdo. ¿Hijo de, hijo de quién? No me acuerdo. No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿De eso, de Sequiel, de Oscar? ¿De Sequiel o de Oscar? ¿Cómo se llamaban sus papás? Dime más. ¿Y éramos nosotros los que estábamos ahí? ¿En esas fotos? No, no, eran tus tíos. Y mi abuelo Bernardo. Son de otra familia. ¿La familia de tu abuelo? La familia de mi abuelo. Sí, sí, sí. Posiblemente de alguno de sus hijos. Sí. Hay así. Sí. Oye, tío, entonces estabas ya, este, hiciste la primaria, la secundaria en Guadalajara y después, después, ¿qué estudios hiciste? Estuve en Guadalajara, en la primaria, en la secundaria, en un colegio, en un colegio para contadores. Ok. Ah, sí. Y después, cuando me fui a México, allá seguí terminando la carrera en este, en, aprovechando el tiempo, pero fue muy poco tiempo que estuve ahí, fueron seis meses nada más, no terminé. Ajá. Porque mi papá me necesitaba en Navajoa. Yo no conocía Navajoa. Ah, ok. Regresaron. No conocían tierra. Ajá. Y cuando fui para, para allá, no me dejaron venir. Ok. Se puso muy bravo mi papá conmigo porque me quise venir. No me dejó y ya no, ya no regresé. Me quedé bien. ¿Y a qué se dedicaba él en Navajoa? ¿Ah? ¿A qué se dedicaba mi bisabuela en Navajoa? Mi papá, ya estaba, mi papá ya estaba retirada. Ah, ok. Y él quería compañía. Ah. Él quería que lo guayara a su hijo. El chiquito. Y ahí estaba, y ahí estaba Eugenia. Eugenia nada más tenía. Está, nos quedamos ahí con él, Eugenia y yo, por varios años, dos, tres años. Ok. ¿Y en qué momento conociste a mi tía, Betty? Y ahí la conocí, pues, no, pues ya después, ya la conocí a Betty y estuvimos tres años. Tres años de novios. Y nos casamos. Guadalajara. O en Navajoa. ¿En Navajoa, verdad? En Navajoa. Ah, ok, ok, ok. No, ya perdí. Yo en Navajoa, de Guadalajara me fui a México. Y yo ya no quería salir de México. Pero, pero, tuve que salir a Navajoa y ahí, ahí me quedé. Exactamente. Te quiero compartir unas fotos, a ver si este, a ver si las puedes ver. Esperen, perdón. Ahí como tienes fotos. No, no, es una cochinada. Ok, no, esta no. Esta, tío. Esta, tío. ¿La ves? Ahí está mi papá y mi mamá y no hay abogos. A ver, este es tu papá. Está con tu abuelita. Tu abuelita. Mi abuelita, ¿cuál es? Esta. Tu abuelita está con tu mamá, con tu, con tu abuelita, tu bisabuela. Esta es mi abuelita. Donde está la flecha esa. Ajá. Esa es tu abuelita. Ok, tú ni nacías entonces. No, no, yo no, yo no, yo estaba en el cielo. Estabas en el cielo, eres un angelito todavía. Sí, yo no había nacido. Esta es Chepita, la mayor. Luego sigue María de la Paz, de las mayores. Ajá. Este es Bernardo, papá, hijo de mi papá, Bernardo. Luego este es Miguel. Miguel. Ok. Este es Fernando. Fernando. Este es Anita, qué chulo. Anita, mi tía Anita, claro. Sí, se me parece. Este es Ricardo. No, este es Pablo. Pablo, ah, ok, Pablo. Este es Pablo. Ricardo es este. No, no, Ricardo no es nada. Pablo no nacía. No. María y Pablo. María y Pablo. Ella es María. Ella es María. Qué bonita. Qué, ok. Mira. Era consentida de mi papá. Ajá. Y Pablo también. Ajá, los consentidos. Ok, aquí está otra foto, pero aquí ya están de adolescentes. Ahí, ahí sí estamos, porque ahí estamos en Navajón. Este es Ricardo, Sanita, Fernando, Miguel. Este, no sé quién es. Esta es mi abuelita. Esta es María. Esta. No, María no está. ¿No es esta? No, esta es Eugenia, tu mamá, tu abuelita. No, esta es mi abuelita. Esta es María. Es que está muy borrosa, no está bonita esta foto, tío. Sí, esta es María. Este, este es María. Este es mi papá. Paz. ¿Y este soy yo? ¿Este galán eres tú o este? Este galán soy yo. Oh, órale. Ya estaba jovencito. Tu papá. Mi papá. Se parece a mi primo. Cuando era ministro de la Secretaría de Agricultura. A este. De Hacienda. De Hacienda. Ok, mi bisabuela. Mi mami, mami. Qué linda, ¿verdad? Sí. A ver, aquí tengo otra. Mira, esto está bonito también. Sí. ¿Este eres tú, el chiquito? ¿O no es mi papá? Es tu papá. ¿Este es Toñito? Sí. Sí, claro. ¿Este es Toñito? ¿Este es Anita, tu tiendita? Ajá. ¿Y este es Bernardito? El otro chiquito. El otro chiquito. ¿Tú eres este tío o no? No, es Ricardo. ¿Este es Ricardo? ¿Este es Ricardo? No estás. ¿Este es verdad? ¿Este no sales? No, ahí no estás tú. Es que tú vivías en el norte, ¿no? Tío, ¿dónde vivías de joven? Yo no estoy. Yo no estoy. Esto es Fernando. ¿Y esa foto es en Navajo? Fíjate. No, de México. Ah, es de México. Sí, ahí está en México. Yo no estaba ahí. Mira qué padre esto, tío. No sé si lo viste ayer. Esta es la carta que escribió mi bisabuelo para acordarse de las fechas de sus hijos y de los nombres y dejar como una. Qué bonita letra sería, ¿verdad? Sí, muy bonita letra. Muy bonita letra. Sí. Entonces dice que sus hijas le dijeron que se pusiera a escribir anotaciones de las fechas de cumpleaños de los hijos y esta, esto fue escrito el 7 de noviembre del 34, el 34. ¿Qué hay que saber? Esta es la fecha en que mi papá se casó. Sí. Y a todos les ponían nombres larguísimos, ¿no? María José de Lourdes. En 1902, papi, siempre hemos creído que en el mismo año. Y luego María, mi tía Paz, María de la Paz de Jesús, en 1902, José Bernardo. José Bernardo, en 1912 de agosto de 4, nació. Ajá. Y aquí está Miguel Emilio, Miguel. Ok. Nació el 5, fíjate. En el año 18. En el año 18. Sí, y este, María Ana de Sacramento, mi tía Anita, en el 9, Pablo en el 12, María de los Ángeles, el 14. El 14. Victoria, tu abuela. María de los Ángeles, en el 16. María de las Mercedes. María de las Mercedes. Esa es la que murió, es la que murió en la Bojoa. Sí, de un añito o menos. Sí, 27 de julio del 18. Y luego mi tío Ricardo. Mi tío Ricardo. Sí. El 20. Y yo el 22. Y tú el 17 de marzo del 22. Marzo. Tocayos de cumpleaños. Exactamente. Por eso nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Nunca se me va a olvidar tu cumpleaños, digo. Pues es el tuyo. Mira, ahí está. Tengo una foto tuya en frente de tu casa. Sí, aquí está en la casa. Ajá. Es cierto. Aquí está Pablo. Este es Pablo. Pobrecito. ¿Te acuerdas de él, tío, o estabas muy chiquito? Mucho, mucho. Aquí lo quise mucho. ¿Sí? Él nos quería mucho a Ricardo y a mí. Ajá. Nos quería mucho, nos regalaba cosas. Pobrecito. Fíjate, Pablo, antes de irse al colegio. Ajá. Estaba como enojado con mi papá porque él no quería irse, él no quería irse al colegio militar. Ok. Es lo que no quería ser militar. ¿A todos los mandaron o nada más a él? Nada más a él. Nada más a él. Sí. Me dijo, mira, Benjamín, me dijo, pórtate bien. No seas tan travieso. Yo era muy travieso. No seas tan travieso. Cuando yo salga del colegio, nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Yo iba a comprar una casa. Ajá. Y nos vamos a ir. Tú vas a vivir con nosotros, con los que se vayan conmigo. Aquí Pablo. ¿Y te acuerdas de algo de cuando les dieron la noticia o no te acuerdas de esa parte? Estaba chiquito. Cuando lo mataron. Ajá. Y lo mataron en el colegio. Murió en el colegio. Primero le dieron un golpe en la cabeza. Ok. Y luego ya en el piso le dieron el corazón. Ajá. Y el colegio que me citaron anunció que se había suicidado. Ajá. ¿Quién se suicida? Sí. Ajá. Nadie. ¿Y te acuerdas de en la casa cómo les avisaron o no te acuerdas nada de eso? Sí, nos avisaron. Bueno, yo estaba chiquito. Fue en 1937. 37. Y nos avisaron y mi papá fue, no, yo nunca lo vi llorar tanto. Y lloró mucho porque, pues, él se echaba la culpa de que por él se había ido al colegio militar y había sido muy rudo con él y, pues, son los sabios que van quedando, ¿verdad? Y por eso ahora tenemos un Pablo en cada familia, ¿verdad, tío? Por eso tenemos un Pablo en cada familia. El niño de 10 años se llama Pablo. Mira, aquí está tu mami, qué chula. Tu mami, tu abuela. Sí. Este es mi mamá. Qué bonita era, ¿verdad? Sí. Y mira qué joven se veía. ¿Este es Anita o no? Este es mi mamá, mi papá. Este es Paz. Paz, ok, la gran. Este es María. María, mi abuelita. Mi abuelita, Eugenia. Chepita. Chepita. Y Anita. Este es Anita, ¿verdad? Sí. Así la reconozco. Sí, así es. Oye, estas fotos, ¿dónde las obtuviste? Me las mandó mi papá. No sé de dónde salió. Ah, dale. Pero, este, tiene, está en contacto con algunos de sus primos de Sonora y de repente ahí platican y se mandan fotos. Y de repente, mi abuelita. Pues sí, señor. Yo tenía una familia excepcional. Y quizá por ser el menor de la familia, este, siempre he guardado tantas experiencias de todos mis hermanos. De mi papá, de mi mamá y de mis hermanos. Y, y por eso es que me ha incitado tanto, este, a hacer estos pequeños libros que, que estaba haciendo. Ya es el cuarto libro. Cuarto, ok. Y, este, se llamaba Recuerdos Mimus. Ajá. Y, este, y ahí, pues, pongo ahí las experiencias que, que yo tuve de niño, ¿verdad? Ajá. Aunque hayan sido otras más también, muchas más. Y este último libro, ¿cómo vas, tío? ¿De qué trata? Ya casi lo termino. Ya, 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 ya me falta nada más darse el cierre. Ok. Y yo creo que, que dentro de, pues, aquí tengo la que me está ayudando, que es Madena. Madena me ayuda mucho. Y, este, pues, yo creo que la terminamos para, unos, unos meses. Un mes, yo creo. Ya, va a estar listo. ¿Y cómo lo estructuraste? ¿Cómo van, cómo, tiene como cronológico? ¿Cómo le hiciste? Este, mira, como yo hablo de mi familia, de toda, de todos mis hermanos, de mis hermanas, de mis papás, y de todos los puntos donde fueron ocupados por la familia, son muchas experiencias que tengo del siglo XX. Ok. Entonces, este, nosotros somos una familia del siglo XX. Porque mi papá y mi mamá se casaron el 19 de enero de 1901, cuando empezaba el siglo. Apenas. Apenas. Entonces, durante 22 años tuvieron hijos, yo nací en 1922, y, pues, ahí explico yo en la, en la, en la novela, explico muchas cosas interesantes, importantes que hemos tenido, que hemos tenido, que hemos tenido, que hemos vivido. Y, pues, mi papá, mi papá, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, un ejemplo, pues, es María. María, es una, es un ejemplo, porque es una mujer, conoce a todo el mundo, andó por todos lados, fue muy, muy, muy querida por muchas gentes, es muy buen artista, se distinguió, como dijo mi abuelo, así como mi abuelo fue lo que dijo. Por eso te lo conté. Sí, también. Y eso lo digo, lo digo en la, en la, en el libro. Porque mi abuelo, de no querernos, de no, de, de despreciarnos, del, del momento habla así, dice, porque, este, Sara, él dice que lo, que él no, lo escuchó. No, porque él, él tenía ese remordimiento, de que, que todas sus ciegas fueran mojas, pero, él, él lo quería, Dios no lo hizo, lo quería él. ¿Me entiendes? Entonces, este, 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 mi mamá no tenía ninguna culpa de nada, absolutamente, al contrario. Por eso dices que somos un milagro todos, ¿no? Que existamos. Entonces, yo, yo digo que mi vida, la vida de mi familia, es un milagro. Vivimos de milagro. Muchos, hombres, muchos. Además. Sí, muchos. Y, y luego, ¿cómo han nacido los hijos? Y luego ya, este, es una, es una, es una cosa muy grande de familia, como 300, que se ve cuántos trae, ya llevamos. Oye, tío, y, este, el libro, es, es, dirías que es como, es pura realidad o le metiste algo de novela, ficción, es, o, ¿cómo va? No, 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 es pura, es, no es, no es ficción. No es ficción, ok. No, 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 no es ficción. Quizá, 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 el cariño me haya, me haga a mí hablar de cosas así, más importantes, más, este, ¿cómo se llama? De las cosas superflores, las, las, las hay, yo ha hecho más durante, pero todo es, todo es, todo es, todo es verdad. Verdad. Y el libro, lo voy, lo estoy usando precisamente porque quiero que la gente sepa que existió una familia Félix Goreña, no tantas mentiras y falsedades que se han dicho en las, en las, en las, en las entrevistas y los periódicos y todo eso, para que sepan que María Félix no era una cualquiera. Al contrario, ya quisieran muchas haber sido como ella. ¿No? Eso es lo que te quería decir. Sí, quiero, sí, ya, ya terminé el libro para que empezamos a leerlo. Sí, ya tenemos una lista de personas que me lo piden. Yo, yo, este, yo, este, no lo voy a hacer por negocio, no, yo no, yo no hago negocio, mi trabajo es otra cosa. No, claro, es tu legado. Es tu legado. Es tu legado a la familia. Sí, luego me tienes que dar tips de cómo escribir un libro para, yo creo que todo mundo, todo mundo debería escribir un libro, ¿no crees? Sí, pues, es que en las familias, sobre todo en la nuestra, pues, son cosas que deben de saber la gente, que cae, que es muy feo eso de lo que me pasó, no, no es feo, sucedió y nadie tiene la culpa, el destino, es el que tiene la culpa, ¿no? No, 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 no hemos hecho nada malo, ni nada, este, nada que nos avergüence a nadie, pero es necesario que la gente sepa que es, que nuestra familia es una familia buena, siempre muy decente, muy católica. Siempre fuimos con la familia. Este, lo mejor que se pudo. Y eso me consta. Claro que lo dijiste. Y de niños hacían este, creo que me decía mi abuelita que hacían como presentaciones ustedes, ¿no? Que uno tocaba el piano y otro bailaba y otro cantaba. ¿Tú te acuerdas de eso? No, seguramente sí. Toda la vida, toda la vida, pues, tu mamá tocaba el piano mucho para nosotros y para ella y para sus amigas. Ella tenía una amiga que, este, que estaba en la escuela con ella, ahí con Ramón Serratos. Ramón Serratos se llamaba el, 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 el profesor que ella tenía muy bueno. Tenía un edificio grande y tenía muchas, muchas alumnas. Y se enojó con esa amiga que tenía tu mamá, tu abuelita. Ok. Se enojó porque se puso a tocar cosas que no eran de música, musical, que eran de la, de la, no eran básicas, me imagino. Era, era, era música, música corriente, música del, se llamaba Consuelo Velázquez. Velázquez, sí. Que es un artista que hizo la canción, ya sabe mucho. Wow. Era amiga de mi abuelita María Eugenia. Eran íntimas. Ok. Y no, no, no salía de mi casa Consuelo Velázquez. Ok. A mí me hacían muchos cariños porque eran muy grandes, amados de que yo. Ok. Siempre estaban como rodeados de, de la parte artística, ¿no? También, era muy común. Sí. Sí. Oye, tío. Así es. Y, y luego le tenías que espantar a los galanes a mis tías, me imagino, que les llevaban serenatas a las tres marías, ¿no? ¿Cómo era la cosa? No, no, este, 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 no recuerdo eso. No, de que no les llevaban serenatas. Las tres marías. Pues que les cantaban y no sé qué. María de la Paz, María Eugenia. Anita. María, María, María de los Ángeles. En otro, en tres, eran cuatro. Ah, cuatro. Todas eran, ahí. Todas eran María. Y Anita. Sí. Bueno, hay muchas historias por ahí. Sí, hay muchas historias. Así es. Y digo, tío, ¿tú te acuerdas de mi abuelo y de mi abuelita? ¿Cómo se conocieron y todo eso? Bueno, tu abuelo. Bueno, tú, mira, te voy a decir, esa es una historia que va en el libro. En el libro pongo esa historia. Resulta que un día, en determinada ocasión, mi papá le dice a su papá, tengo deseos de conocer Álamos. Es un pueblito muy bonito que me han dicho. Y yo aquí trabajo mucho para ti, pero necesito conocerlo. ¿Me dejas ir? No, me dijo, no le dijo, te voy a llevar, porque ahí tengo un amigo. Tengo un amigo que tiene una tienda muy bonita. Si quieres, te llamo con él. Y si quieres, te puedes quedar allá, si te gusta. Ese amigo se llama Tomás Robinson. Ah, sí. Sí, sí, sí. Híjole, mi papá un poquito más alta yo, tal vez. Y después se hizo Tomás Robinson Burs. Pero los Burs les viene de un gringo que se hizo socio de Tomás Robinson. Y entre los dos tenían la tienda, pero se muere y lo hereda de todo, hasta del hombre. Tomás Robinson Burs. Y entonces mi papá fue a Álamos, trabajó en Álamos. Y entonces fue cuando conoció a mi mamá. En ese tiempo que, en esa venida de mi mamá de San Francisco a Álamos, en ese tiempo, mi papá conoció a mi mamá. Y él, porque era muy católico mi papá. Entonces él iba a una misa de cinco a la mañana. Wow. Y como mi mamá era monja. Claro. Pero no estaba entronizada todavía. Este, ahí la conoció. Y varias veces fue a misa, hasta que le dice a su mamá. A Chepita. La paró. Cosa muy rara. Que un joven hablara con una dama. Sin permiso. Pero decía, él estaba ya enamorado de mi mamá. Entonces le dijo, perdóname, señora. Perdóneme. Pero quiero hablar con usted. Un minuto o dos, si ustedes quieran. Pero yo quiero decirle que estoy enamorado de su hija. Ok. Puede decirme lo que quiera, pero es la verdad. Si quiere usted, este, este, que yo tenga alguna relación con ella. Yo le puedo decir quién soy, quiénes son mis papás, de dónde soy y todo. Y nomás, si usted quiere, yo voy a su casa. No, 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 no. Quítese de aquí. No, 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 señor. Y se fue. Pero se le quedó la idea a mi abuela. Que había uno que se interesaba por ir a mamá. Y dijo, aquí está el asunto. Es lo que quiero. Y entonces, este, empezó ahí. La convivencia. Y ella fue a la casa de los burs y toda la cosa. Y entonces le dice, empezó a hablar con él y todo. Y ahí se hizo la amistad. Pero mi abuelo no estaba aquí. No estaba ahí. Mi abuelo estaba en San Francisco. Duró como tres meses y medio. Pero cuando llegó, ya mi mamá, este, ya era novia y todo. Y ya tenían la fecha para casarse. O sea, tenía, tenía la opción de dos galanes y ella escogió a mi bisabuelo Bernardo. O cómo está la cosa. ¿Ella? Ajá. Mi, mi, mi. Tu mamá tenía la opción de los dos galanes, ¿no? De Robinson y de mi bisabuelo. No, Tomás Robinson era el dueño de la tienda. Ah, ok. Era el dueño de la tienda Tomás Robinson. Y ahí trabajó Fernández, este, mi papá. Ah, ok. Fue empleado de Tomás Robinson. Porque Tomás Robinson era amigo de mi abuelo. Ajá. Y entonces se lo encargó y le dijo, te encargo a mi hijo que quiere trabajar contigo. Ah, ok. Y ahí se quedó mi papá. Ah, ok, perfecto. Y ya, lo demás es historia. Sí. Así está la cosa. Hoy, este, tío, entonces, de, ya en, de, estabas en, perdón, te estaba preguntando de mi abuelito Antonio, perdón. Sí. ¿Cómo, tú te acuerdas de cómo se conocieron tan dadas por ahí? Abuelito Antonio. Mi abuelo Antonio Paz y mi bisabuelito Mario Paz. Ah, 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 bueno. Esa es otra historia. Esa ya es cuando estábamos en la mojón, tu mamá y yo. Mi abuelito. Nada más. Eran los únicos que vivíamos con, 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 con mi papá y mi mamá. Ajá. Eran los únicos, lo único de la familia que quedaba. Ajá. Y, 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 y decía tu mamá, tu mamá, tu abuela quería. Lo único de la familia que quedaba. No estaba conforme, quería irse. Sí. Pero conoció a, a, a Antonio Paz. Y también. Llegó a tocar la puerta. Llegó a tocar la puerta de la casa. Ok. Y, 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 y entonces, este, mi, mi papá queriendo presumir de que tenía una hija que tocaba piano. Le dijo, pero no se vaya, espera ese tardito. No le voy a comprar, pero sí le voy a decir, sí le voy a, le voy a dar un, este, este, un rato de esparcimiento para que escuche. Pero, ¿pero qué vendía? Él, él vendía. Venía de España. ¿Dónde venía? No, 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 él estaba, él tenía un negocio de automóviles ahí de, arreglábamos. ¿Eh? Transporte, ¿no, tío? Sí, 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 algo así. Y, además, tenía muchos amigos españoles que le mandaban cosas y ya las vendía. Sí. Y, pero como le gustó a Eugenia, entonces ya no, ya no se fue. Sí, anduvo en toda, anduvo aquí, ahí, hasta que, hasta que se casó, porque fueron, fueron novios y todo eso. Ajá. Y mi papá lo quería, no lo quiso, para nada. ¿Por qué creció? Porque él con el hijo. Era muy. Celoso. Muy celoso con todas sus hijas, pues, siempre lo fue. Fue celoso. Era puro celo de, de papá. Y luego, además, mi papá le daba a él, daba las razones por qué no lo quería. Decía que porque era comunista. Porque era comunista. Claro. Y no era cierto. Ajá. No era cierto. Pero si el comunismo estaba metido en España. Ajá. Y él se cambió, ves, un lugar, de ser comunista, con Franco. No creo, tío. Pero, pero, pues, es que era, yo creo que era un... Sí, se cambió. Pregúntale a tu papá. Ok, lo voy a preguntar. Pero yo defendí, yo la defendí mucho. Ajá. Yo la quería mucho. Ajá. Yo quería mucho a Oveña y la defendí mucho con mi papá. Y, y mi mamá, se extrañaba a mi papá que yo le, que yo le hablara así porque yo, yo no me dejaba. Ajá. Y como era el último de la familia, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué caso me quería hacer? Me iba a salir mi papá. Ajá. Entonces, como que se repitió el patrón ahí, ¿no? Mi bisabuelo no quería a mi, a mi abuelo amado, a mi bisabuelo, mi tatarabuelo no quería a mi bisabuelo amado. Se repitió la historia. Se repitió la historia completamente. Exactamente. Sí. Pero tu abuela llegó vestida de blanco, vestida de blanco a la casa para que le diera la bendición. Y no se la dio. Fíjate, ahí es donde se repitió la historia. No le dio la bendición. Y llorando se fue. Yo la acompañé, pues yo estaba con ella. Yo la, yo la, yo la, yo era su único hermano, pues estaba con ella. Por eso tu mamá siempre me quiso mucho a mí. Siempre me quiso mucho. Fuimos unos hermanos que nos queríamos mucho. ¿Estabas en la boda? ¿Fuiste a la boda tú? Claro que sí. Eras del único. Lo único que, 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 y entonces por esa razón yo, mi papá me dijo, me dijo, ahora sí arregla tus cosas y vete de aquí. Ya no te quiero en la casa. Se enojó conmigo. Por andar de, de. Bueno, ¿por qué no vas a correr si yo no he hecho nada? No. ¿Cómo no? Estás, hiciste la boda de, de, de mi hija y yo le dije que no. Y yo no estaba de acuerdo. Y que, que, que no es malo eso. Que encontrarías a tu padre. Pues no, no es malo porque, pero si te contrario a ti, la ayudo a ella. Es mi hermana y la quiero mucho. Y ni modo. Y ya no, ya no me volvió a correr. Y me quedé. Oye tío, y este, ¿tú te acuerdas de la época esta donde no podías, no podías, la persecución del, de la iglesia? ¿Tú te acuerdas de esa época que tenían que esconderse para oír misa, todo eso? ¿Te tocó a ti o estabas chiquito? Sí me tocó. Sí me tocó porque ahí se casó Miguel contra la persecución. Ok. Se casó Miguel en la casa, escondido. Ok. Porque todas las iglesias estaban, estaban, este, cerradas. El gobierno no, no, no permitió que trabajaran las iglesias porque estaban, 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 este, todo estaba, estaba, sí, todo, este, este, no, no. Pero, ¿había una guerra contra la guerra, contra el Vaticano? ¿Quién era el presidente en esa época? Era el presidente. Tenías caído. ¿Era Plotar? ¿Cuál es el caído? Era Plotar. ¿Qué edad tenías tú, tío? ¿Qué edad tenías tú? Fue, en 1924. 24. ¿Cómo estás? Estabas chiquito. Pues, 22 a 24, dos años. Sí. Estabas chiquillo. Estabas chico. Y, este, 24. ¿Y cómo le hacían, este, mi bisabuelo ha de haber tenido, como, hay conflicto, ¿no? Porque tenía que trabajar para el gobierno, pero a la vez era creyente, ¿no? ¿No es así? No, no. Es que el general Obregón era, era íntimo, amigo de mi papá. Ajá. Desde chicos fueron amigos y cuando hizo, mi papá les hizo muchos favores con los indios yaquis. Nada más que eso es otra historia. Yo, cuando mi papá estaba en, estaba en, en el Quiriego, estaba en un terreno que era yaquis. Ok. Y era amigo de los yaquis. Y dijo, no, mi papá, mi abuelo, era amigo de los yaquis. Y entonces, hacía muchos favores y le hacía favores a la familia Obregón y todo eso. Ajá. Y, y este, mi abuelo hizo hasta negocios porque compraba, les compraba la sal que producían los yaquis, que era una concesión que el gobierno le daba a los yaquis de, de sal marina. Ok. Esa, esa que, son pedacitos, ¿cómo se llama? Que son, 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 que son. Ok. Ok. Hay muchas cosas muy bonitas que puedo yo decirte en otra ocasión, en la segunda vez que nos, que nos, que nos dejamos, si quieres. Sí, sería buenísimo. Buenísimo. Entonces, ¿nunca tuvo que escoger mi bisabuelo Bernardo? ¿Nunca tuvo que escoger ser creyente y ser político? ¿Nunca le tocó eso? ¿No te acuerdas? Bueno, me encarcelé a mi papá. Sí. Mi papá tuvo una, tuvo una, un problema muy, muy, muy serio. Ok. Tuvo un problema muy serio y lo mandaron a matar. Ok. Pero el que lo iba a matar era su amigo, era un yaqui. Y lo escondió. Le pasaron muchas cosas a mi papá. Mi papá vivió una vida plena, muchas cosas le pasaron. Pero es cuando estuvo en la cárcel que lo metieron a una mazmorra. Era una mazmorra. Lo metió a una mazmorra. ¿Los federales o quién, tío? ¿Ah? Los federales. Los federales. Quiero federales, sí, claro. Sí. ¿Y sus palancas no lo pudieron sacar? Ese fue el que dio la orden, había sido Plutarco. En las calles. Ok. Ok. Entonces, cuando el general Obregón pasó por Navajón, mi papá estaba encarcelado. Y el que lo tenía encarcelado fue a decirle que ahí tenía a Bernardo su amigo. ¿Qué hacía? Ok. Pero, ¿cómo? Estuvo algunos meses mi papá encarcelado sin que el general supiera. Wow. Entonces, se lo llevó a México. Ajá. Y le dijo, ven conmigo. Lo llevó con Plutarco. Plutarco entonces era, estaba de director de Guerra y Marina. Ok. Así era la dirección que tenía. Ajá. Y llegó a la dirección, entraron, era el presidente, este, Obregón. Ok. Y al abrir la puerta, dice mi papá que estaba escribiendo Plutarco y se le cayeron los lentes. Al verlo, él lo creía muerto. Y le dijo, aquí viene Bernardo conmigo. Quiero que le digas, ¿por qué lo mandaste a matar? ¿Por qué ordenaste que lo mataran? Quiero saberlo porque Bernardo es como mi hermano. Y tú lo sabías porque lo hiciste. Regañándolo. Ajá. Wow, como de película. Como de película. ¿Era clérica? ¿Esta era la razón? Sí, toda la razón era porque era clérica. Porque era muy católico. Y él estaba en contra. Él decía que era ateo. Decía Plutarco. Yo soy ateo por la gracia de Dios. Ajá. No voy a ser ateo por la gracia. Pero él decía. Ok. Y le dijo, dense un abrazo. Le dijo. Cuando ya dijo yo, me equivoqué. Bueno, pues dense un abrazo de amigos. Eso sí que no. Yo no abrazo. Yo no abrazo a clericales. ¿Clericales les decía? Entonces, ¿eres un enemigo? No. Te prometo y te juro que yo nunca haré nada en contra de él. Pero no le voy a dar abrazo. Bueno, ¿estás de acuerdo, Bernardo? Está bien. Nada más la mano, si quieres. Bueno, una mano, sí. Y se dieron la mano. Y se dieron la mano. Eso le pasó a mi papá. Increíble historia. Y luego, cuando mataron a Álvaro Obregón, ¿qué hizo mi bisabuelo? Mi papá estaba en Guadalajara. Estaba en Guadalajara. Lo mataron en México. Lo mataron en... Obregón cometió un error. Obregón cometió un error. El haberse hecho presidente otra vez. Y eso estaba en contra de la Carta Magna. Ok. Porque es sufragio en el motivo, no reelección. Entonces, Obregón se religió contra la Carta Magna. Y ganó. Ganó la elección. Y cuando estaba festejando en un restaurante que se llamaba... Se llamaba... Se llamaba... El restaurante... Este... No me acuerdo. En ese restaurante, todos sus amigos estaban ahí. Llegó un... Un clerical también. Que le llevaba un retrato del general. Que había hecho él. Muy bonito. Muy bien hecho. De colores y todo. Y se lo enseñó al general. Le digo, ¿qué le parece mi general? Mire. Ay, qué bonito está. Le digo. Pues ese es el regalo que le traigo a usted. Que le tome. Entonces, el general lo cogió. Y él se hincó. Y por debajo de la mesa, le dio cinco balazos. Al cuerpo del general. Lo mató. Ok. Hay dos. ¿Verdad? Le estoy explicando exactamente cómo pasaban las cosas. En ese restaurante, mi papá dice que tenía en un lugar con este... ¿Cómo le ponen las cosas para conservarlas? Bueno, el brazo, el brazo que le habían quitado en la guerra, con este, que lo había perdido con formol, en un vaso grande, así que de cristal, estaba el brazo de Obregón, este, ¿cómo se llama? El derecho, perdón. El brazo de Obregón. Estaba cuando la guerra contra, en contra de, de este, ¿cómo se llama? El bandido, este. Pancho Villa. Pancho Villa. Que las ganó, ganó cuatro, cuatro encuentros. Los ganó Obregón. Le ganó la guerra a Pancho Villa. Oye, tío, no sé si, si sea, si sea correcto lo que yo, la historia que yo tengo es que en ese, en Inter, mi bisabuelo lo había nombrado secretario de Hacienda, ¿no? O tesorero de la nación, se llamaba entonces. Sí. En Guadalajara. En Guadalajara. Cuando lo mataron a Obregón. Cuando, 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 cuando lo mataron a Obregón. Entonces. No. Este, mi papá, sí. Exactamente así estaba todavía, estaba de director. Ajá. Y, ¿y qué pasó con, con su carrera? ¿Qué, qué tuvo que hacer mi, mi bisabuelo? Cuando, cuando terminó sus cuatro años, que eran cuatro años nada más. En 1924 se terminaba, se terminó, Obregón, el, 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 el periodo del presidente. Y se lo pasó a Plutarco de la Sky. Entonces, Plutarco de la Sky. Entonces, Plutarco de la Sky. Otros cuatro años estuvo, estuvo, estuvo. Y el año de 1928, que es cuando murió Obregón. El año de 1928, lo mataron a Obregón. Entregando, entregando el gobierno en la Sky. Porque también estuvo cuatro años. Primero, Obregón estuvo cuatro años. Y luego después, Plutarco, otros cuatro años. Y al terminar, Plutarco, el año de 1928, este, lo mataron a Obregón. ¿Y qué crees que haya sido? ¿El que lo mató? Pues, es otro, Plutarco. ¿Quién es? Este. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿No lo querían en el poder? Fue una, fue una, fue una, fue una, fue una. ¿Conspiración, sí o no? Conspiración. Fue una conspiración porque se había repetido. De repente, cuando, mira, Obregón terminó en el 24. ¿No? Y puso a Plutarco. Y ya terminando Plutarco, los cuatro años que le correspondieron, Obregón se lanzó a la presidencia para cuando terminara Plutarco. Y entonces ya dejó Plutarco, le dejó la presidencia a Obregón. Pero no hizo uso de ella porque lo mataron. ¿No había votaciones en esa época? Sí, ¿cómo no? Por votación ganó. Ok. ¿Y entonces fue cuando mi bisabuelo se tuvo que ir a México, no tío, a vender seguros? ¿O no es así? ¿Mi papá? Ajá. No, 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 ya estaba ahí, de Mazatlán, pasó a Guadalajara. ¿Para después? Ya para después, ya para después, no pudo porque, porque ya, Plutarco no era amigo de eso. Ya no, ya no vivía a Obregón, entonces, Plutarco lo corrió. Claro. Lo echó fuera, pero lo mató. Por lo menos. Por lo menos. Ya que se dedicó, papá. Lo dejó vivir. Ahí empezó la peregrina de mi papá. Vendiendo seguros. Vendiendo seguros. Ok. Enfrente de Bellas Artes, ¿no? ¿Tenías oficina? Sí, tenías oficina en frente de Bellas Artes. ¿Ya sabías eso? Muy poquitos. Muy pocas cosas. Sí, la he platicado. Pero casi todo lo que te estás contando yo no sabía, ¿eh? Sí. Todo eso ha sido de la vida de mi papá. Así fue. Iba al Café Tacuba, ¿no? Me platicaban también. Sí, iba mucho en el Café Tacuba. Ajá. Me encanta ir. Oye, tío. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz iba mucho. Él conoció a, siendo muy joven, conoció a Porfirio Díaz. Ajá. Porfirio Díaz. Este, era presidente de la República 34 años. Fue cuando vino, vino la Revolución y esas cosas. Ajá. Ok. Entonces, cambiaron las leyes. Y ya no se pudieron elegir. ¿Y lo admiraba mucho o por qué iba ahí ese café? Uy, a Porfirio Díaz. Uy, mi papá era. Mi papá tenía a su papá en un lugar. Porfirio Díaz en otro y en otro a Oregón. Ok. Tres retratos. Así como tengo yo, sí, en su vecina tenía los tres. Los tres máximos son los tres para él. Ok. Oregón, Porfirio Díaz y su papá. Qué bonito. Bueno, así estaba mi abuelo Antonio con, este, con Cárdenas. Tenía foto de mi abuelita, María Félix y Cárdenas. Ay, se me olvidó el primer nombre. Lázaro. Lázaro. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Sí, sí, sí. Así tenía. Oye, tío, y este, y en tu... O sea, tu abuelito Palacios. Mi abuelito Antonio. Palacios. No. No, Paz. Paz. Por el estilo político, ¿no? Claro, ¿cómo no? Nada más que, que a Cárdenas lo tenía en medio. Sí, yo creo que estaba en medio y luego mi abuelito. Sí, 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 sí. Oye, y de tu familia, este, también tienes artistas, ¿no? Patinadoras y actrices y de todo. Bueno, yo tuve, este, ocho hijos. Ajá. Nietos. Nietos. Nietos, es cierto, sí, que fueron campeonas y pelearon en el campeonato mundial. Ajá. El patinaje artístico. Sí, sí. Ahí la tengo. En un retrato. Se llama... Michelle. Y Anastasia. 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 Sí. Y también... Y somos una familia famosa, no, no, no es con chicos, ¿eh? A mí no se me da el arte, nada de arte, tío. No sé por qué, pero me gusta el arte, pero no puedo hacer nada. Ni nada. Pues, ¿con qué contiene? Oye, tío, y este, y mi tía, tienes, una de tus hijas es pintora, ¿no? Bueno, pintaba o también se les daba la pintura, ¿no? Mira, ¿la ves? ¿O no la ves? No. ¿No? ¿No? ¿Más? Ah, ¿más arriba? Sí, 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 claro. Ahí estoy yo, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ajá. Y estoy acompañándola porque fue candidata, no candidata, fue, este, ¿cuál fue, este, patinó? No, no, para ser, para ser campeón mundial, pero le ganaron las chinas. Ok. ¿Y ahora no? ¿En el pool? No. ¿Usted era, hija, es hija de Benjamín, mi hijo? No, de Annie. De Annie. Es hija de Annie. De Annie. Así voy a estar yo con usted, con mis nietos, tío. Con tantos nietos. Es hija de Annie. ¿Y actores? ¿Tienes familiares actores ahí de tus nietos o de tus sobrinos? No, pues el único actor que tengo ahorita es tu, es tu, ¿cómo se llama? Es Kuno. Es el único que viene siendo tu primo hermano. Sí, muy talentoso, Kuno. Pero muy mala gente, porque ni me habla ni nada. Sí te va a hablar. Está bien ocupado, está haciendo una novela. ¿Está haciendo una novela? Se va a ir a visitar, vas a ver. Pero ha estado, ha estado aquí, en Monterrey. Y no me ha hablado, porque le ha de ponerlo. ¿Cómo le haces? Así son los hombres, tío. Así son, ¿no? Las mujeres son las que ahí andamos buscando la familia. Oye, Paulina, anda parándose. Ah, parece, me acaban de decir que Paulina, mi nietecita, está incursionando. Incursionando, ¿verdad? En el aire, en el, en la... ¿Hija de quién, tía? Tío. Ani. Es hija de ella. Ah, sí, 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 claro. Muy bonita. ¿La conoces? Tantú, ¿verdad? Tantú, sí. Muy bonita, sí. Muy bonita. Conocí a todos, tuve la fortuna de verlos a todos los años que estuve estudiando en Monterrey. Muy buena muchachita, nosotros la queremos mucho. Estaba chiquita cuando yo estaba allá, pero me acuerdo perfecto de sus cariños. Ah, pues tú la conociste, tú venías de aquí a la casa. Sí. Sí, era otra, otra nietecita. Era la... Sí. Yo creo que por eso se me antojó tener muchos hijos, porque los veía a ustedes todos contentos. Sí. ¿Verdad? Sí. Ay, tío, los extraño mucho. Espero irlos a visitar pronto. Sí, ven, ven, ven. Muchas gracias. Sí. ¿Tráete a tú, no? Sí, vamos a irte a ver, vas a ver. Ahorita ya se puede salir más y todo. Sí. Y vamos a ir a echar otra platicada. Trae un pleito, trae un pleito con no sé quién ahí, con un tonto, con un tonto que dice, que dice de amarilla. Ni vale la pena mencionarlo, nomás les va a hacer. Sí. Sí, no, no, le está yendo muy, muy bien con su novela y este, y con todos sus proyectos. Es productor, director, escribe guiones y pues actúa súper bien. Qué bueno. Ojalá salga bien de eso. Sí, claro que sí. Tía Malena, muchas gracias. Nombre, a ti, qué linda, qué gusto de verte. Nos hizo largo, pero es que hay mucho que platicar. Muy bueno, mi hijita, y me gustaría platicar más. Sí. Y hay muchas cosas que sí, sí, seguro, cuando quieras, estamos aquí listos. Sí, sí. Y sobre todo cuando tenga el libro, te voy a, lealtamente te lo voy a mandar. Sí, ya tienes la portada, ya tienes diseñado eso o todavía no? No, todavía no. Ando atrasado, pues. Todo un programa. Todo un programa. Esta pandemia que tuvimos, no nos deja salir a ninguna parte. Claro, pero ya, ya me lo dio. Sí. Ahí tienes el primer. El primer libro, ¿ahí lo tienes? Sí, ahí tienes el primer libro. Yo tengo una copia en mi casa. Ah, ¿tienes una copia? Sí, ya me di, el primero, sí. Yo hice una, 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 ¿ahí está? No, 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 sí. Súbelo un poquito más. Sí, 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 claro. Y tengo dos tuyos, tengo dos. Alborada. Ajá. ¿Alborada tienes? Ajá. Sí. Esa es tu mami, tu abuela. Aquí está. A ver. Más, más alto. Más arriba, tío. Más, más arriba. Sube un poquito. Sí, aquí está. Ahí lo veo. Está tu mamá. Esas chiquitas, pues, es ella y Ricardo y yo. Ahí está el chiquitito. Toda la escalerita. Sí. Increíble. Bueno, tío. Te dejo seguir con tu vida. Muchísimas gracias. Encantado, encantado de haber platicado contigo. Y este, y vamos a seguir adelante con mucho gusto. Todo lo que tú quieras. Sí, un abrazo a todos mis tíos y mis primos. Eh, espero que me vengan a visitar por acá a Ensenada o a San Diego un día. Sí, claro. Que tengo muchas ganas de ir. Sí, papá. Está muy bonito. Sí, claro. Pero voy, si Dios me lo concede, si voy, pues, ya estamos. Tienes 99. Ya estoy llegando a la edad de tu mami, de tu abuela. 99. 99. ¿En serio? Casi en serio. Oye, pues, se me hace que mi cumpleaños lo voy a pasar ahí en Monterrey, en marzo. Ándale, vengas a cumplir el 100 años de tu tío. Órale. De hecho. Sí, claro. Tú puedes, sí, 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 ahí estoy. ¿Dónde tomaste prueba? Ah, ¿dónde entra? Sí. 1 agosto, septiembre, octubre. No, ya voy a tener todo. Pues, no vengas. Ok. ¿Ya? ¿Llegas aquí? Claro. Qué lindo. Realmente. Qué gusto de verte, muchas, muchas gracias por proponerte a hacer esto. Gracias a ustedes. No, 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 súper padre, me encantó. Tenía muchos meses que lo quería hacer y mi conciencia no me dejaba tranquila hasta que, hasta que se hizo. O sea, a lo mejor no te gusta cómo, cómo vas a hacer eso. Claro que sí. Son tus experiencias. Así somos. Si no nos quieren, pues ni modo. ¿Le pones a su vez, verdad? Sí. Le pones a tu papi. Claro. Y a tu mamá y palacios. Palacios Piedra, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok. Les mando muchos besos. Igual, Mireita. Te queremos mucho. Muchos besos. Muah, muah, muah. Cuídense mucho. Igual, Mirena. Gracias. Bye, bye.